hola a todos cómo están les habla jesús el día de hoy vamos a tomar unas fotografías macro y para eso vamos a usar un pequeño cactus que compré en walmart me costó como 2 dólares el día de hoy está un poquito nublado pero pienso que en cualquier ratito va a salir el sol y cuando sale el sol me gusta tomar los rayos del sol por esa ventana que ustedes ven ahí y va a reflejarse en una pequeña gotita que vamos a poner en un cactus y vamos a tomar unas fotografías eso que vamos a hacer déjame mostrarte qué es lo que tengo y qué es lo que voy a hacer estoy usando dos bases dos basecitas esta base de aquí me ayuda para que pueda subir y bajar el lo que es el cactus esta otra basecita que está aquí esta me ayuda a subir para acomodar lo que es la luz esta luz me va a ayudar a que se hagan algunos reflejos en la parte de abajo de las gotas eso que tenemos aquí es el ese es el espécimen que vamos a trabajar ahora es un pequeño cactus entonces la idea es más o menos que la luz que sale de ahí éste le pegue voy a tratar de que los rayos del sol entre por aquí y aquí le peguen y y se vean cómo lo vamos a usar es bien fácil vamos a usar esto que está aquí que es agua esto lo que es agua nada más una simplemente gotas de agua y lo que vamos a hacer es bien bien fácil bien simple muy simple aquí tenemos algunos tubos de extensión de 36 20 y 12 milímetros estos me van a ayudar para hacer la la fotografía macro como pueden ver no hay cristales adentro está totalmente este vacío no hay nada adentro son simplemente unos tubos para que extiendan lo que la fotografía macro puede tomar y aquí tenemos un lente nikon de macro también de 85 milímetros y ese es el que vamos a usar para la cámara bueno ahora lo que voy a hacer es agarrar los tubos es muy simple el proceso los acomodas los tubos alineadas líneas blancas dos líneas blanquitas vuelta y ya está listo no bueno el siguiente paso es quitarle la lente a la cámara se agarra este botón se gira se quita rápidamente se alinea el que sigue y listo rápidamente tapamos el siguiente lente lente para que no se vaya a entrar polvo ni nada que se le parezca y ya quedó estamos listos para la fotografía para el tripié tengo este pequeño aparatejo que compré es para poder mover la fotografía a la cámara más bien hacia adelante y hacia atrás porque lo que es la profundidad cuando estamos tomando macro es muy pequeña estamos hablando de 23 milímetros bueno ahora vamos a proceder a poner la cámara en su lugar y vamos a empezar a tomar las fotografías está entrando el sol así es que es un perfecto momento para hacerlo nomás tenemos como cinco o diez minutos para hacerlo porque una vez que baje el sol abajo y se cura con los árboles ya no haber oportunidad de hacerlo así es que tenemos que movernos rápido y hacer esto como pueden ver apenas está saliendo el sol ahí y eso es lo que estamos esperando que salga el sol en cuanto salga el rayito de luz va a pegar a la gotita y vamos a tomar la foto bueno lo que vamos a hacer es bastante simple lo que hacemos es agarrar agua la ponemos poco a poquito aquí en el cactus a que haga exactamente eso que acaba de hacer ahorita pero quiero que se haga hacia abajo y quiero que se vayan formando las gotitas en la parte de abajo como pueden ver ya tenemos la cama en su lugar tenemos el objetivo en su lugar ya tenemos la pequeña gotita de agua en su lugar vamos a ponerle un poquito más de agua listo tenemos todo lo que necesitamos ahora ya es únicamente de esperar a que salga el rayo de luz y tomar la foto que ocupamos está todo listo estamos listos para tomar la foto y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!